El cilindro es un círculo que hemos estirado desde arriba, ¿vale? Entonces, para calcular su área yo tengo que tener el radio, vamos a suponer que es 20 centímetros, y la altura que vamos a suponer que es 50 centímetros, ¿vale? Entonces, si tú descompones esto, ya te digo que te puedes aprender la fórmula, te queda la base, luego te queda un rectángulo y luego la otra tapa, ¿vale? Esto es la altura, ¿vale? Y esto es el radio, no tenemos problema. Pero para calcular el área lateral necesitamos esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Se puede saber. La altura son 50 centímetros. Y el radio es 20. ¿Cuánto tiene que medir de aquí a aquí? Tiene 2 pi por el radio. Muy bien, porque esto tiene que medir igual que la longitud de la circunferencia para que cierre bien. Entonces, el área total sería 2 veces el área del círculo, que es pi por el radio al cuadrado, más el área de rectángulo, que es base, que es 2 pi r, por altura. ¿Vale? En nuestro caso sería 2 pi por 20 al cuadrado, más 2 pi por 20, por 50. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2.800 pi. 8.796,46 serían centímetros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados son? Pues tendría que dividir, o lo que es pasar la coma, 2, 2, como son centímetros cuadrados, tienes que poner la coma, 2, en vez de 1, 2, para adelante. Sería 87.000. Tienes que dividir, por 100. No. ¿Tienes que dividir eso por 100? No. No, no, no. Tienes que pasar a metros cuadrados. Si lo corres dos veces para acá, serían decímetros cuadrados. Y dos más metros cuadrados. Sería 0,8796,46. Ah, es verdad, porque centímetros, decímetros y metros. Ajá. Y dos veces cada paso. Y el volumen es lo más fácil del mundo. El volumen área por la altura. El siempre de un prisma es el área de la base por la altura, y el área de la base es pi por el radio al cuadrado por la altura. Sería pi por el radio al cuadrado, 20 al cuadrado por la altura, que es 50. Es 20.000 pi, que es 62.831,85. Centímetros cúbicos. ¿Cómo lo paso a litros? Como un litro. Ahora hay que pasar a decímetro. Un litro es un decímetro cúbico. Hay que correrle la coma. Centímetro, decímetro, dos. No. Si es cúbico son tres. Tres, tres, verdad, por mí. Sí, tres. Decímetros cúbicos, que son litros. No, 62,831 litros. Y si lo quisiera pasar a metros cúbicos, tendría que correrle la coma tres lugares más. Sería 0,062,831 metros cúbicos. Etcúbicos.